Comercientes del Cantón Guaquía esperan que actividad comercial prospere por el Día de Papá. Visitamos la Avenida República, dialogamos con el señor Antonio Moreira, quien busca detalles especiales para cada ocasión. Manifiesta que existen ciertas novedades para papá, y que se prepara para ocasiones especiales en todo el año. Deja un mensaje final para este día. Bueno, pero el Día del Jefe del Hogar, pues, usted sabe que hay pocos las novedades, no es tanto como el Día de las Madres. Para el Día del Padre, pues, tenemos lo que es, relojes, llaveros de Barcelona, de Melé, unos detalles que he hecho con unos llaveros, pañuelos, correas. Son pequeños detalles que son pocos, pero muy significativos para el Padre. Bueno, sabemos que ustedes esperan estas fechas para poder mover una actividad comercial un poquito mejor que otros días, ¿no? Sí, eso todo comerciante busca. Hay veces las fechas para tratar de vender un poquito más, porque después, pues, los días son como todos los días. Y hay que esperar una fecha como esta para poder salir adelante un poco. Sí, al menos mi persona, pues, en toda la fecha se prepara, como es el Día del Padre. Aquí seguimos con lo que es para los fieles difuntos, que se venden lo que es flores. De ahí, pues, sigue lo que es Navidad, Año Nuevo, y vuelta empezamos con lo que es San Valentín, Día de la Madre. Son las fechas más importantes que se trabaja del año, ¿sí? ¿Cuál sería el mensaje, aparte de la situación comercial, cuál sería el mensaje para las personas en este día especial? Bueno, el mensaje, pues, de que a los padres también lo conmemoren como el Día de la Madre, ya que a los papás se les dedica solamente un día en el año, pero ellos dan todos los días de sí para su familia, ¿no? También interrogramos con una persona de la familia, Guamán Ceballos, manifiesta, que él recibe las bendiciones por parte de sus hijos en este día especial. Oiga, muchas bendiciones de parte de mis hijos, de mis hijas, porque son ellos bien llevados conmigo, toda mi familia. ¿Usted le da el respeto a la consideración? Sí, señor, sí. Sí, y ahí hay otros hijos que son alzadistas. Sí. Un feliz día de papá, ¿no? ¿Ah? Un feliz día de papá para usted. No le entiendo lo que me dice. Un feliz día para usted también. Sí, señor, muy bien, muy bueno todo. También otros negocios que visitamos, observamos camisas, relojes, música, entre otros detalles, para el jefe del hogar. Del Cajo Comercial Mauro López, Tede Aro.